Hola, la cosa política sigue moviéndose a esta hora por el acelerador que le metieron en el Congreso al proyecto para convocar el referendo de la paz. Las comisiones primeras citaron para este viernes la primera audiencia pública en la que se escucharán las voces de organizaciones sociales, entidades electorales, gobierno y legisladores. La idea es que la siguiente semana esté lista la ponencia y que al finalizar septiembre la iniciativa ya haya sido aprobada en primer debate. Y otro trámite que se agilizó es el de la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Hace 10 meses el gobierno comprobó que 1.500 empresas fueron creadas de manera ficticia para favorecer la elección de unos candidatos. Mediante tutelas un sector ha impedido los comicios. No existe impedimento alguno para que podamos hacer elecciones el próximo jueves 29 de agosto. La Contraloría General de la República está cumpliendo 90 años y para celebrarlo renovó el eslogan. Ya no será más, deja de ser invisible, empieza a ser transparente, sino se cambiará por, abro comillas, presencia con transparencia. Además, recibió como regalo una pintura en la que un gato que representa la corrupción quiere enredar la transparencia. Quiere significar precisamente verticalidad, transparencia. Los que no han dicho ni mu son los conservadores que recibieron en las últimas horas una dura carta del expresidente Andrés Pastrana. El exmandatario los califica de acomodados y dice que no les queda bien estar en la unidad nacional. La dirigencia de ese partido optó por el silencio. Ellos están casi en un 50-50, los que quieren seguir en el santismo y los que se sienten incómodos. Pero como la política también se trata de quedar bien con todo el mundo, ni se quieren levantar de la mesa de unidad nacional, ni le quieren contestar a Pastrana. La cosa política seguirá moviéndose a las 4 en punto de la mañana en la FM de RCN, en los 94.9 en Bogotá. Mañana nos vemos en la radio y allí encuentran en la FM la opinión de Camilo Espina, Natalia Springer, David Luna y, por supuesto, del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula. Buenas noches.